Más de la mitad de los hombres de 50 años presenta crecimiento de próstata, lo que produce obstrucción urinaria y dificultad, e incluso dolor y ardor al orinar. Si tienes estos u otros síntomas, recurre al tratamiento Green Light, terapia de láser de mínima invasión, el único tratamiento láser en Mexicali. Visita Urología Mexicali para que nuestro grupo de médicos te ayude. 553-6989 Hospital Almater www.urologiamexicali.com Gracias por ver el video.